Cuando nos referimos al concepto minga, estamos haciendo alusión a un concepto que alude, que lleva, que nos expresa trabajo en conjunto, en trabajo colectivo. Esta forma de trabajo ha sido originaria de los pueblos andinos de América Latina, ancestral, desde siempre. Esta forma de trabajo colectivo bien puede tener un interés colectivo o bien puede tener un interés individual. En la misma América Latina hay palabras sinónimas, tonga para las comunidades negras, convite para las comunidades campesinas. Estas formas ancestrales de organización van mostrando dinámicas colectivas que se enfrentan al individualismo de estos tiempos. Hoy en día, la expresión minga está tomando, ha tomado, fundamentalmente del año 2000 para acá, un ribete más político y se hace alusión a trabajo en conjunto, en colectivo, con un interés comunitario, pero con profundo contenido político de las comunidades y hacia el pueblo en general. De hecho, del 2010 para acá, la minga, Congreso de los Pueblos, plantea la construcción de un nuevo tipo de país que rompa las lógicas de muerte de este sistema en el que hemos estado viviendo. La consigna, en consecuencia de esta propuesta de la minga, es construcción de país para una vida digna en la que se construyen proyectos de vida contra propuestas de muerte como las que se vienen implementando en todos los rincones del planeta. ¡Gracias! ¡Gracias!